Vamos a empezar a bailar sabroso como iniciamos Lo dice para bailar lo clásico de la música grabada Lo dice para bailar la cumbia del indio Vamos a bailar sabroso Hoy iniciamos a Pancho Sonido La conga Y sonido Venga el sabor Inicie Adá Dámenos En ese compañero la minomanía El Alex Su malpura y el jera Para Chapano Para Marlosos Esa manzanita Venga la guitarra Vaya con sabor Gratimos el saludo Ya llegan los pequeños años Para los pequeños Fonsai Carranitos conto La llena el pleno de baile S.G.A Para los niños noeles Vamos a bailar sabroso Iniciamos Llegan los chavitos Enigmáticos Para Engo Para Gero Para Guayuto Para Guayuto Gallego Provinciales Alejandrito Niños pobres Y el problema que lo llamo Simplemente Indio Venga el sabor Al reso Para N.S.G.A Para Hernando Aloso Y para Bel Para Miche Daniel Conso Vamonos La llegaron los niños Cerco iris Oigo de lejos La llego La banda Ycocotera Con luna Siempre Para Cosmo Para locas Enlí Como me gusta la guitarra Para Ñanga, para Carlos, para Pani Ponchito Para Rafa, para Feo, para Oscar Tore Luis, S. Caguamas Ya llegó la gente de Arboloya de Juárez ¡Allá! Hoy vamos a dar la bienvenida Hoy nos acompaña la gente de Islacuaca ¡Guerros Muchis! La conga y el lejos de corazón La llego mi comadre Eli Para mi comadre Beto A tres horas de aquí Hoy nos acompaña la gente de la conga Menos de Terecita ¡Beto y Eli! ¡Ah! ¡Súpera a todos amigos! ¡El Robert! ¡Y el Cosmo! ¡Simpatía loca! ¡Muy loca! ¡Vámonos! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Iniciamos! Dice caminar en el presente Vivir en el futuro Y recordar el pasado Con mucha edición Seguir siendo La mejor realización Llega el famoso Miami La pequeña Pikachu No lo ganarán y ganar Al Borrón y el de Juárez ¡Hoy y siempre! Austro Perea Sonido, sonido Ritmo Con los amores Chavitos aritmáticos Con los amores Alecandito Subo Roger En reggaeton Para hierra Felices y que guapa Algo sonido lleva ya Y la conga Solo vino sombra Siembra lleva ya Siembra la conga Echarle sabor Y hasta donde nos vamos muchachos ¡Allá arrancamos! ¡Llegaron los niños pobres! El Sabi Sabido Para grande y bola El Pabuz El Moto Ellos son los niños pobres Austro Perea Sonido, sonido ECO Ya no nos vamos a ir Sabi ¡Ya se va el tema! ¡Ya se van a cubre! ¡La con la con! ¡La con la con! ¡Ya! 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 kaus ¡Suscríbete al canal!